¡Gansedo! ¡Sigue Gansedo! ¡Mirá el pipa, el pipa! ¡Golazo! Tenés ganas de volver a dirigir ahora, qué duro que es el fútbol argentino, ¿no? Es la verdadera silla eléctrica. Sí, bueno, esto de la silla eléctrica por los partidos, pero yo creo en los procesos, ¿no? Los resultados son producto de proceso, de llevar adelante la filosofía o la metodología que uno pretende para el juego, que es un modelo integral en el fútbol, porque acá, bueno, cuesta verlo, pero bueno, vamos a ver si tenemos chance en algún lugar de poder llevarlo adelante. ¿La prioridad es el fútbol local ahora que hay un parate o si surge alguna oferta del exterior también la analizarías? Sí, bueno, justamente estuve por España donde pude hacer el curso, el primer nivel y bueno, estoy esperando acá ver alguna propuesta de alguien que le pueda interesar lo que uno pregona y bueno, hay que esperar. En la década del 90 en la que brillaste en River Play, el fútbol argentino no tenía tantos problemas como ahora, da la impresión, ¿no? ¿Cómo analizás el hecho de que haya jugadores que no cobren, de que se hable de que el fútbol no vuelve y toda esta problemática que se desarrolló? Y es un gran desorden, ¿no? Ya desde la cabeza, si vos mirás de pronto cómo está lo dirigencial en nuestro fútbol, es bastante complejo, complicado. Yo creo que habría que rever la gente, creo que el futbolista se tiene que comprometer más, aquellos que hemos terminado de jugar, de poder dar nuestro punto de vista con honestidad, preparándonos y capacitándonos para llevar un fútbol diferente en cuanto a los valores de vida. Lamentablemente, en nuestro país es nuestra cultura, la cultura de la desorganización y eso se ve reflejado en lo que ustedes pueden ver. Así que ojalá podamos que el fútbol sea un verdadero espectáculo para la gente. La última, ¿cómo analizás el semestre que se viene para River Play, que juega la Copa Libertadores? Vos supiste estar en un equipo multicampeón. ¿Hay que apostar a la Copa Libertadores? ¿Hay que repartir los esfuerzos en varios frentes? Hay que apostar al partido que viene, siempre. El partido que viene es lo más importante. River siempre sale a ganar, así que ojalá podamos ver un River lindo. River, 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 River Gracias por ver el video.